Cada día decenas de niños reciben el pan de la enseñanza en condiciones poco agradables. Las demás aulas la componen casuchas levantadas por los mismos moradores. En temporada de lluvias se pierde mucha clase, pues es imposible continuar la docencia. Nosotros le pedimos al secretario de educación que también nosotros somos merecedores de una escuela, a los niños en esta comunidad, que somos huérfanos, que los ingenieros vinieron en el 2008, y Manu se han vuelto. Ellos vinieron, nos prometieron la escuela y Manu se han vuelto por aquí. Estos pequeños añoran una escuela en buenas condiciones, donde el proceso de aprendizaje sea más efectivo. Que haga una escuela, pero no tenemos escuela. Que la haga grande, con muchos cursos. Yo le pido que haga de 7 cursos para arriba, del año de la secretaria de educación, que haga 7 escuelas, que te recita, que no tenemos escuela. Más de 200 niños acuden aquí en Tanda Matutina y Vespertina, desde inicial hasta básica. Para Telenoticias, Guillermo García.